Noticias actuales 24 7 noticias al instante. Noticias de Venezuela. Nicolás Maduro es el mandatario peor evaluado de la región por su manejo de la pandemia. Su plan de vacunación también es el peor evaluado. Cabe destacar que Nicolás Maduro ha tenido el peor manejo, señores, y estas cifras que han proyectado sobre la pandemia, según la comunidad internacional, la OPS, OMS, no son reales. Los datos no son suficientes. Venezuela es el país que peor ha gestionado la pandemia de la COVID-19 y el proceso de vacunación en Latinoamérica. Según un estudio publicado este pasado sábado por la consultora internacional Ixos, todo lo contrario sucede en Chile, el país que mejor ha sido mejor calificado por la consultora. En su investigación, el informe que contó con la participación de 380 líderes de opinión de toda la región apunta a que el 76% de los encuestados valoró positivamente el desempeño del gobierno chileno en el manejo de la COVID-19 en el manejo de toda la crisis sanitaria, siendo la nación mejor evaluada. En tanto, Brasil fue el que obtuvo la peor calificación con un 95% de la desaprobación, seguido por Venezuela un 75% y Perú un 65%. Sobre los procesos de vacunación, Chile volvió a situarse como el mejor país con un 88% de la aprobación, por encima de Uruguay un 72%, Colombia un 48% y Argentina un 42%. Los procesos de inmunización peor evaluados fueron los de Venezuela con solo un 8% de aprobación, seguido de Brasil de un 13% y Bolivia un 28%. En cuanto a la labor concreta de los mandatarios para enfrentar la pandemia, el mejor evaluado fue Luis Alberto Lacalle Pou de Uruguay con un 68% de apoyo y el segundo, el chileno conservador Sebastián Piñera con un 50% de respaldo. Cabe destacar, señores, que en este renglón entra Maduro y no Juan Guaidó porque todos saben que quien dirige Venezuela desde adentro es la dictadura, aunque Guaidó es reconocido por más de 60 países y también mantiene los diálogos y conversaciones, movimientos internacionales. Maduro es quien es reconocido por la FAM, por los militares y por eso tiene todo el poder dentro de Venezuela, pero ha sido evaluado, catalogado como el peor mandatario o dirigente que ha accionado para solventar esta crisis de la pandemia mundial y la vacunación, el régimen como que no ha creado un plan para que caiga, para contener también el COVID-19. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.